En este video vamos a hablar sobre la estructura de los menús de Pro Tools y básicamente son estos que están aquí arriba vamos a irnos desde el menú File hasta el menú de Help solo que me voy a ir en un orden más o menos pues no es un orden específico, es un orden que a mi me funciona para explicar estos menús. Voy a empezar con el menú Window el menú Window nos permite abrir y cerrar ventanas completas por ejemplo la ventana de edición que es la que tengo al frente o la ventana de mezcla. Si hacemos comando igual podemos alternar entre estas dos ventanas. También podemos abrir la ventana de transporte la de Session Setup, la del Big Counter, automatización Memory Locations, etc. Esto lo estoy haciendo con Command 1, 2, 3, 4 y 5 entonces vamos a ir cerrando estas 4, 5 y esta de transporte tal vez la podemos dejar aquí arriba. Entonces el menú de Window nos permite abrir ventanas completas. El menú de View nos permite agregarle o quitarle cosas a cada una de estas ventanas por ejemplo en el menú de Mix podemos agregarle los envíos y otras cosas entonces si no queremos ver por ejemplo del lado derecho los insertos o los envíos desde aquí podemos quitarlos y esto hace que ya no veamos ese componente en particular lo mismo aplica para la ventana de edición y otras entonces View nos permite abrir y mostrar o dejar de mostrar ciertas cosas el menú de Options nos permite activar o desactivar cosas que solo pueden estar prendidas o apagadas. Por ejemplo Link Timeline y Edit Selection es este botón de acá si lo quiero activar o desactivar puedo hacer esto desde el menú de Options el menú de Setup es el menú de configuración y este básicamente es un menú que es una ventana pero además tiene muchas opciones dentro de esa ventana y por lo regular tiene un cuadro de diálogo en donde tenemos que confirmar lo que estamos cambiando entonces por ejemplo las preferencias es un menú que está en configuración hay otras por ejemplo el Click Count Off y otras ventanas que técnicamente si, si es una ventana y si también tiene opciones pero como no es solo una opción sino que tiene muchas opciones entonces está en el menú de Setup tenemos también el menú de File que nos sirve para traer cosas a Pro Tools o sacar cosas de Pro Tools podemos guardar sesiones, Save As todos estos comandos de traer y sacar cosas de Pro Tools tenemos el menú de Edición aquí tengo que mencionar algo no puedes hacer un comando de Edición a menos de que hayas seleccionado algo entonces es obligatorio, forzoso tener alguna selección hecha para poder copiar y pegar entonces eso es el menú de Edit ya vimos el menú de View todo lo que tenga que ver con Tracks o Pistas se hace desde aquí ya sea crear pistas o hacerlas inactivas y demás un montón de opciones borrarlas todo lo que tenga que ver con Pistas es en el menú de Track todo lo que tenga que ver con los Clips que son estos componentes de audio que están dentro de la pista se hace desde el menú Clip Eventos o Event tiene que ver con si queremos hacer cambios de tiempo de Tempo si queremos agregarle o quitarle tiempos a la sesión tiempos globales digamos agregarle unas cuantas unos cuantos segundos o agregarle o quitarle compases el menú de AudioSuite nos sirve para accesar estos plugins que trabajan de manera renderizada es decir no trabajan en tiempo real entonces si quieres hacer cualquier cosa de los plugins de AudioSuite se abre desde aquí ya vimos el menú de Options que es para activar y desactivar el menú Setup configuración para activar o desactivar cosas específicas pero en una ventana que tiene muchas configuraciones repito este menú o esta ventana perdón esta configuración generalmente son ventanas que tienen opciones y al final abajo tienen un OK o un Cancel o alguna manera de confirmar esto que estamos haciendo también tenemos el Avid Link que es una forma muy efectiva de actualizar software y de traerte cosas entonces Avid Link está por acá y por último este que es invaluable el menú de ayuda si no me acuerdo por ejemplo como consolidar yo puedo empezar a escribir aquí consolidar consolidate y aquí me muestra que el el comando de consolidate está dentro del menú de edición y hasta me muestra con una flecha o con un indicador que es Option Shift 3 en Windows sería Alt Shift 3 en la PC entonces bueno desde aquí podemos buscar muchas cosas y es súper útil este menú de Help también importante desde el menú de Help tienes acceso a la ayuda de Pro Tools a un Knowledge Base una base de datos de conocimiento a los foros si quieres investigar un poquito sobre plugins si quieres abrir la referencia o el manual de Pro Tools todo esto viene aquí shortcuts etc entonces tienes muchísima información que se puede desplegar de aquí y bien pues estos son los menús o estos son los menús de Pro Tools vamos a salvar esta sesión te recuerdo que hay muchísimos otros videos que te recomiendo ver y pues bueno nos vemos pronto que les vaya muy bien